El trabajo de documentación que estamos haciendo es sumamente particular porque estas personas están completamente rodeadas en todo momento por fuerzas antimotines y cada vez que se acercan y que nos acercamos y de seguimiento por parte de ellos, toman fotografías, toman videos y eso obviamente intimida. Además, cuando nosotros nos retiramos del lugar, ellos literalmente ejercen una labor de intimidación diciéndoles no pueden brindar, no pueden hablar ni con periodistas ni con defensores de derechos humanos, utilizan otros términos que no los voy a mencionar también para referirse a nosotros y es muy complicado, pero diversas personas nos han dicho que ante la situación han tenido que optar por irse por puntos ciegos, pero es una situación que ha sido alentada por la policía, incluso ellos mismos han hasta cobrado, nos han dicho que hay cobros hasta de 600 Córdoba para que puedan pasar. Evidentemente es una situación totalmente criminal y lo hace más criminal el hecho de que estamos hablando siempre de nicaragüenses que están ingresando a su país y estamos hablando de que la policía, el órgano que constitucionalmente se conformó para la protección de las personas es la que fomenta la inseguridad, es la que fomenta la total desprotección de estas personas que al pasar por puntos ciegos se exponen a diversas situaciones. El día de ayer nos decía una persona que se habían escuchado incluso hasta balazos, no podemos decir de dónde provenían, que si había sido el ejército o había sido la policía, recordar que en esa zona, en la zona irregular, quien resguarda esa zona es el ejército de Nicaragua. Un dato también importante en ese sentido, ayer el coordinador del puesto, que es Carlos Herra, me decía que ellos han recibido a personas que han sido capturadas en zonas irregulares y han sido escuchadas, lo cual es una situación totalmente irregular, totalmente arbitraria. El ejército arrogándose funciones de migración, de tal manera que lo que hacen en todo momento es fomentar la desprotección, la inseguridad de estas personas y evidentemente en cada momento están violentando los derechos fundamentales de esta población que lo que quiere, repito, es regresar a su país, que les permitan reunirse con sus familiares. Juan Carlos, mucho gusto. Marcos Medina, de Canal 12, Nicaragua. ¿Me escuchás? Sí, Marcos, te escucho perfectamente. Juan Carlos, gracias por el trabajo que ustedes están haciendo ahí en la frontera. Me gustaría consultarte, hemos conocido de que organizaciones como la Fundación Arias había hecho un trabajo, o está haciendo un trabajo en relación a la aplicación de las pruebas para todos estos migrantes y que logren ingresar al territorio. ¿Ustedes tienen conocimiento de esto? ¿O si hay alguna otra organización que esté interesada en aplicar estas pruebas y evitar más sufrimiento para esta población? Hemos escuchado, hemos escuchado, pero no tenemos información oficial y hasta que no tengamos esa información oficial, directa, no podría afirmarlo con contundencia, pero sí se escucha de diferentes iniciativas para proveer de manera gratuita. Así como en Nicaragua también hay algunas iniciativas, en ese sentido estamos clarísimos y lo hemos vivido también en carne propia la situación que están viviendo y que es grave, ¿verdad? Pero ahí recalcar que el principal responsable de esta situación es el gobierno nicaragüense y es el gobierno de Nicaragua quien debe de practicar de manera gratuita las pruebas COVID a esta población que está queriendo ingresar a su país. Este tipo de iniciativas, si bien son sumamente importantes desde el punto de vista humanitario, pero lo que nos preocupa es que se normalice una norma que se ha dictado en Nicaragua y que se está aplicando que es totalmente arbitraria y es totalmente inconstitucional, totalmente violatoria a los derechos humanos de la población porque recordemos que esta situación sigue, la pandemia continúa, de tal manera que no sabemos qué va a pasar. En este momento hay más de 300 personas en ese punto, no sabemos si va, todo apunta a que sí, todo apunta a que va a continuar la situación y van a seguir viniendo nicaragüenses y queriendo ingresar a territorio nicaragüense. No sabemos decir si va a haber capacidad para poder enfrentar esta situación, de tal manera que en todo momento lo que hay que decir y nosotros como organismo lo planteamos en todos los foros y en todos los espacios que tenemos, hay que exigir al gobierno que permita el ingreso de los nicaragüenses sin condiciones que violen los derechos humanos. Es decir, tiene que haber evidentemente un protocolo, pero esta condición es violatoria. Juan Carlos, una consulta más. Hemos conocido de que varios nicaragüenses han logrado cruzar la frontera de forma irregular e incluso denuncian autoridades militares de haberles disparado, de haberlos perseguido. También entendemos que hay un menor número de personas en la zona fronteriza donde están estos ciudadanos. ¿Qué reporte tienen ustedes en cuanto al número más o menos de la cantidad de personas que permanecen en el punto cero? Sí. El número ha sido variable, pero ha oscilado entre 500 y 600 personas. Mira lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que anteriormente, la semana pasada, había personas en el puesto fronterizo, incluso, es decir, del lado costarricense, y estaban los más de 300 nicaragüenses aproximadamente, o al menos 300 nicaragüenses del lado nicaragüense. Es decir, había una cantidad de personas. Incluso la Dirección General de Migración lo ha reconocido, que son más de 500 personas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que, como dije, muchas personas han ingresado a Nicaragua por otros puntos. Algunos ha habido, a partir de análisis de casos concretos, ha habido la admisión de otras personas. Al menos seis, nos señalaba Carlos Herra, nos señalaba que habían admitido seis porque estaban en una situación de peligro. Habían, al inicio, unos liderazgos que habían surgido, y evidentemente la policía lo que hizo es reprimirlo, descabezarlo, y a estas personas se les permitió, se les readmitió, haciendo un análisis especial de esas situaciones. Es decir, el número ha variado, pero, por ejemplo, ayer que se entregaba, la Fundación Senderos, entregaba kit de higiene, se contabilizaron más de 300 entregas. Es decir, en este momento, en el puesto, en la línea fronteriza, hay más de 300 personas. Las personas que antes estaban en el puesto fronterizo costarricense, del lado de Costa Rica, ya no están. Entonces, es muy posible o que se regresaron o que pasaron de manera irregular. Gracias.